Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy martes día 23 de enero del año 2024 le traemos la actualidad de nuestro municipio. Comenzamos. En la jornada de hoy el municipio de Mogán participa en la duodécima edición del foro Excel Tour que sirve como antesala a esa feria de turismo FITUR que se celebra durante esta semana en Madrid. Una jornada que contará con diferentes ponencias de políticos, empresarios y representantes del sector turístico que reflexionarán entre otros sobre cómo procurar la mayor sostenibilidad social que conlleve una mejor empatía ciudadana por el turismo y el turista acorde a su papel clave en la economía y empleo en España. Excel Tour Alianza para la Excelencia Turística es una asociación sin ánimo de lucro formada por los presidentes de 32 de las más relevantes compañías turísticas españolas. El municipio de Mogán está presente como oyente en esta jornada bajo la representación de la alcaldesa del municipio, Analia Bueno, y el primer teniente de alcalde y concejal de promoción turística, Mensei Navarro, quien también se encargará de difundir las fortalezas turísticas de nuestro territorio a partir de mañana en Fitur. El Ayuntamiento de Mogán ha adjudicado recientemente las obras de rehabilitación del entorno comercial de Playa de Mogán, unas obras que comenzarán el próximo mes de febrero. Ya se han adjudicado las obras para la rehabilitación de las calles alcalde Miguel Marrero, el Paseo de la Playa, Rivera del Carmen, de la Mina Paseo de los Pescadores y Avenida de las Artes, que comenzarán el próximo mes de febrero con una duración aproximada de seis meses. El Ayuntamiento de Mogán ha resultado beneficiario de una subvención de algo más de 1.378.000 euros procedente del Ministerio de Turismo, Industria y Comercio en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se financia con Fondo Next Generation de la Unión Europea. Esta se destinará a impulsar el valor comercial y turístico de Playa de Mogán con actuaciones de mejora y reforma en el Paseo de la Playa y calles aledañas. Todas estas vías conforman uno de los principales atractivos turísticos y comerciales del sur de la isla, siendo el objetivo mejorar sus infraestructuras para incrementar su potencial. Desde el Ayuntamiento de Mogán hemos adjudicado las obras para la rehabilitación y mejora de diversas calles en el entorno de Playa de Mogán. El propio paseo de la playa, así como sus calles aledañas, Rivera del Carmen, Avenida de los Pescadores, La Mina o Avenida de las Artes, verán como sus aceras son totalmente remodeladas, será la actuación quizás más visible de esta obra, con mejora de accesibilidad y también mejora de distribución de los espacios. En algunos casos el deterioro ya también lo demandaba, son muchas las incidencias de responsabilidad patrimonial que tenemos que asumir en estas calles por el desgaste del tiempo y los accidentes que se ocasionan y sobre todo también dar una perspectiva nueva a toda esta zona comercial y turística de cara a la mejora del comercio y de la actividad turística en sí. Esta obra se adjudica por algo más de 1.378.000 euros, vienen financiados con fondos del Ministerio de Turismo y a través de los fondos europeos Next Generation. Las obras tienen una duración prevista de seis meses, comenzarán el próximo mes de febrero, iremos notificando a todos los vecinos y comerciantes de la zona el desarrollo de las mismas, pues intentaremos ir haciéndolas por sectores para ir perjudicando lo menos posible a tanto a sus vecinos como a todos los comerciantes y toda la zona de hostelería. Mañana día 24 de enero se abren las inscripciones para la prueba deportiva Open Mountain Bike de Arguineguín que se celebrará el próximo mes de febrero. El Open Mountain Bike de Arguineguín regresa el próximo domingo 18 de febrero, un año más será la carrera que abra el calendario del Campeonato de Gran Canaria XC, constado de una prueba de cronoescalada y de dos distancias de 40 y 25 kilómetros con salida desde el Perchel. La sección Costa Biker del Club Deportivo Femarguín organiza esta competición con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán y la Federación Insular de Ciclismo de Gran Canaria y el plazo de inscripción comienza mañana miércoles 24 de enero y finaliza a las 12 horas del 14 de febrero. Las personas interesadas pueden apuntarse en www.ciclismocanario.es. Como novedad, este 2024 el Open Mountain Bike Arguineguín se desarrollará en una sola jornada ya que la cronoescalada se incorpora a la carrera principal, concretamente en el primer segmento del circuito. Por otro lado, se abre la participación a e-bikers y por pareja siendo igualmente posible la inscripción tanto para los no como los si federados y federadas. Todo el equipo del Club de Ciclismo Cosmóvil dirigido por Cristian Romero, conocidos todos por el Club Costa Bikers anteriormente y que siguen llevando esa marca, nuevamente después de terminar el año siempre son los primeros a presentar las pruebas del Campeonato Insular, Campeonato de Gran Canaria, y en este caso con el Open Mountain Bike de Arguineguín. Es una fecha señalada que va a ser concretamente el día 18 de febrero y estamos dando esta noticia porque mañana miércoles, día 24 de enero, es cuando se abren inscripciones. Todo el mundo, todos los interesados, no solo federados porque también tienen cabida aquellos aficionados que no están federados, podrán inscribirse a través de la página web www.ciclismocanario.es y bueno, disfrutar esas dos posibles distancias que nos presentan este año el equipo de Cosmóvil. La novedad más bien de todo lo que desarrolla todo este gran equipo del Club Cosmóvil viene en la siguiente prueba que va a tener lugar en el mes de mayo y que en la pasada asamblea ordinaria de la Federación Canaria de Ciclismo han sido seleccionados para hacer pruebas del Campeonato de Canarias. Por lo tanto, es un indicativo y un ejemplo y el reconocimiento que ha tenido la Federación Canaria con el Club Cosmóvil, como bien decía antes, dirigido por Cristian Romero, por el buen hacer, el buen trabajo que desarrollan y ha hecho que este año sean elegidos campeones de Canarias. Invitar a todo el mundo, felicitar nuevamente a todo este equipo, a todos los departamentos que van a estar implicados en el desarrollo del mismo y como no, pues siempre a los medios de seguridad y emergencia que sin ellos, pues, la seguridad del propio evento no sería posible. Pasamos a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana miércoles, día 23 de enero. Una jornada que también estará marcada por esa presencia de calima que nos acompañará prácticamente durante toda la semana y también habrá avisos amarillos vigentes en prácticamente todas las islas, excepto la isla de La Palma, por fuertes vientos. Comenzamos con el archipiélago canario, presencia de nubosidad alta, sobre todo en la primera mitad del día, luego evolucionará con la llegada de la tarde a nubes medias. En cuanto a las temperaturas, no variará mucho en la jornada de mañana, quizás habrá un leve descenso de las máximas. La calima será más intensa, sobre todo a primeras y últimas horas del día, en la vertiente sur. En cuanto a los vientos, será mucho más intenso en la vertiente norte y oeste de las islas. Sobre todo serán vientos de dirección este. En costa se verá más afectado por viento de dirección sudeste. Pasamos a la isla de Gran Canaria, con esa presencia también de nubosidad alta prácticamente durante toda la jornada. Las temperaturas, como iba diciendo, afectarán sobre todo a medianías y zonas del sur. A nuestro municipio de Mogán también afectará intensamente en la jornada de mañana y esa presencia de fuerte viento será más significativo en la vertiente norte y también en cumbre, viento de dirección este durante toda la jornada que tendremos. Y en cuanto al municipio de Mogán, las temperaturas en la jornada de mañana tampoco variarán mucho, quizás un leve descenso de las máximas, 25 grados de máxima y 17 grados de mínima. Unas nubes altas que nos acompañarán en nuestro municipio y en Canarias prácticamente hasta que acabe el mes, también en la jornada de mañana. Calima también presente mañana miércoles en el municipio de Mogán. Y los vientos también serán de dirección este. Racha de viento que oscilarán entre los 25 km hora y 45 km hora. Y hasta aquí los servicios informativos de radio, telemisión, Mogán. Recordarles que lo pueden seguir a través de nuestras redes sociales y que también pueden seguirnos mañana aquí con toda la actualidad de nuestro municipio a partir de las 3 y las 9 de la noche. Mientras tanto, mientras esperamos el día de mañana, disfruten del día de hoy y sean felices. ¡Gracias!